¡Ay, Tamuel! Ya llego a la boca y mostré yo briné con mis viajeros ¡Ay, Tamuel! Ya llego a la boca y mostré yo briné con mis viajeros ¡Ay, Tamuel! Ya llego a la boca y mostré yo briné con mis viajeros ¡Ay, Tamuel! ¡Ay, Tamuel! ¡Ay, Tamuel! ¡Ay, Tamuel! Gracias por ver el video. 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 Gracias.